Ehh, toma dos. The eye of the tiger. Bien. Bien, bien, bien. ¡Así, mi gente! ¡Vamos a vacilar! ¡Vamos a vacilar! ¡Vamos a vacilar! ¡Vamos a vacilar! ¡Y el pasillo efectivo en la estada de la pinta! El que no baila pierde Buena pati, como queda para mí, como se vea Buena pati, como queda para mí, como se vea Buena pati, como queda para mí, como se vea Buena pati, como queda para mí, como se vea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!